Bueno, estamos con Blanca Tapia de Arce y queremos dialogar sobre el tema de los corzos de color. ¿Cómo va a ser? Acaba de salir de una reunión también importante, pero bueno, váyanos contando un poquito lo que fue la reunión de ayer. ¿Cómo está? Buen día. Sí, buenos días. Buenos días a los televidentes de Cablevisión. Comentarte, Maximiliano, que tuvimos la reunión con los caciques. Una reunión que, gracias a Dios, fue muy linda, fue muy amena, con mucho respeto por parte de todos, tanto nosotros como los integrantes, los caciques. Y contenta porque tuvimos 28 caciques, se les entregó las planillas que tienen hasta el 23 de este mes para ya traerlas a la oficina. Ese día ya es el último día. Es una planilla de inscripción, inscripción con los participantes de cada agrupación. Y bueno, quedamos en que, por ejemplo, de parte nuestra, el reglamento tal cual está, se va a respetar. Así que es inamovible la fecha, comienza en el 14 de febrero, de, perdón, de enero hasta el 12 de febrero. Así que... ¿Y esta reunión que tuvo hoy? No, no, esa es una reunión interna nuestra de comisión. Pero, ¿no tiene que ver con los corsos? Sí, por supuesto. Bueno, cuéntenos lo que pueda algo. No, no, de detalle, este, cómo va a salir la cartelería y el viaje que vamos a hacer, que el 6 de enero ya estamos confirmados a hacer la presentación de los corsos en Santa Capital. Y estamos esperando para ir a San Pedro y a Tartagal. Estamos esperando una respuesta de fecha. A ver, entonces, pasándolo en limpio, ¿cuándo empiezan los corsos color en Oram? El 14 de enero hasta el 12 de febrero. ¿Y la presentación formal en la ciudad de Salda? El 6 de enero. El 6 de enero. ¿Está todo listo para que empiecen los corsos color? ¿No hay nada a medio cerrar? ¿Está todo bien con los caciques? De parte nuestra, está todo bien. Por eso te digo, estoy tranquila, me alegro muchísimo. Quiero darle las gracias a cada cacique que fue anoche. Ya se las di anoche. Les di la bienvenida y las gracias. Pero igualmente lo vuelvo a hacer porque, como te digo, fue una reunión muy linda. Y, bueno, han sido invitados los primeros caciques con su gente que vamos a llevar a las presentaciones de los ganadores. Por supuesto, de cada primer premio. ¿Quiénes van entonces? Bueno, tenemos, invité a Beleza, que va a llevar tres parejitas. Y invitamos con una invitación especial que el cacique los acompañe también. Va a ir la rumba. Van a ir los tinkus buitos. Va a ir Yohagua. Y a ver si me olvido de alguien. Ah, y Angélica Miranda de los tinkus. Bueno. Son los cinco. Esos son los cinco que van a estar en la presentación en Salta. Así es. Sí, sí. Bien. En total, entonces, ¿cuántos caciques van a participar del Corso Color? ¿O cuántas agrupaciones hay? Usted me dijo que ayer se reunió con 14, si no me equivoco. Con 14 caciques. Sí. ¿O cuántas agrupaciones están confirmadas ya en el Corso Color? No, no, confirmado. O sea, anoche faltaron muy pocos de ir a retirar la planilla. Pero, obviamente, que por algún problema, viste que se largó la lluvia también. Pero, están todos porque... Están todos. Hanocho hubo 28 entre los nuevos y viejos. Sí. Así que, entonces, va a haber un Corso Color, digamos, muy lindo, con mucha variedad, con muchos caciques y mucha presentación. Sí, por supuesto. Mirá, justamente anoche me dijeron los propios caciques que yo había escuchado, pero ellos me confirmaron anoche que la única agrupación que no va a salir es Zanfra. Y después, de Gualamba, que la señora Teodora la cacique, ella sí vino hace más de un mes y me informó que no salían porque no llegaban con el dinero. Y el precio de la entrada, ¿cuánto va a estar? La entrada es un precio, creo, módico porque hemos aumentado solamente 10 pesos. Hemos aumentado a 50 pesos los días sábados y 40 los domingos. Y este año fue 40 y... No, perdón. 40 y 30 fue este año y nosotros hemos subido a 50 y 40. 10 pesos. Muchísimas gracias, Blanjita. No, gracias a vos.